Hola amigos, soy el gato con superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos, cogeremos el máximo número de caramelos e intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. Es el momento, estoy preparado, hasta el infinito y más allá. ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatito! ¡No cueren conmigo, soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoderes en acción! ¡Esos malvados están llegando su merecido! ¡Así sí! ¡Soy invencible a cien gatitos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Ja, ja! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudos peinaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Superturbo en acción! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto está chupado! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Tiger King Toon Candy no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Y ya sabes! ¡Los gatitos salvaremos siempre el mundo! ¡Un besito de este lindo gatito!